Tres y aspirina, tres y tres, Tarrito, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, tres, dos, tres, y tres, tres, uno, tres, tres, sí, uno, tres, una, dos, tres, tres, uno, dos, tres, dile que no... Chico para atrás. Tiro. El chupa con dos al medio Regres este amor Camina a mi lado Donde quiere estar conmigo ¡Mira que no! ¡Oye, dale! ¡Echo! El chupa con dos al medio ¡Oh! No sé dónde andarás, si sabes mi teléfono o tal vez me llamarás, me deseo tanto, no lo puedo evitar, porque siento más tesor, me cuesta respirar. ¡Aquí tú! ¡Ánire que por arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, Marina! ¡¿Qué dicas? ¡Eh! Con la mente clara Y el cuerpo puro de suerte Y es que el aire que hay aquí Pregunta siempre por qué Casi parte el aire Y estás botando en tu piel Maldito deseo que Venga, no se amanece Y de repente quise y quise Yo no sé lo que tú haces Escondido en mi vida Lo que pasa con ti ¡Vuela! ¡Vuela! Soy el sartén que me mueve Y solo mi corazón es así ¡Vuerte aquí! ¡Viva! 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 ¡Aire! ¡Aire! Te respiro solo a ti ¡Aire! Donde quieras el camino Encargare tu rostro a mi ¡Aire! ¡Ganas de tenerte! ¡Aire! ¡Ganas de tenerte! ¡De escucharte! ¡Aire! ¡Fuera! ¡Dame una! ¡Escucho a ti! ¡Escucha con roja al medio! ¡Se alimenta tu amor! ¡No me muevas! ¡Me quedo en el sillón! ¡Ganas de tenerte! ¡Rosa! ¡Ganas de que estés conmigo para amarte! ¡Ganuché! 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 Bueno, a ver todos los bailarines ¿podés hacer una fila, por favor? Así como profesional. Todos. ¡Claro! ¿Estás listo?